Daniel Ibargüen de la Liga Vallecaucana de boxeo llega todas las mañanas a su práctica de atletismo, disciplina que le ha servido para mejorar su estado físico. Parece una buena actividad la verdad, aparte me fortalece a mí en la parte del físico y no solo a mí, a mis compañeros que también practican conmigo. Como Daniel, los jóvenes del barrio El Retiro de Cali han encontrado como el atletismo puede ser base para otros deportes como el boxeo, fútbol y baloncesto. El atletismo es lo máximo porque lo que hace encontrar es la resistencia y también fuerza para estar bien físicamente. Gracias a este tipo de programas, 300 jóvenes del Distrito de Agua Blanca participarán en la próxima carrera de la Media Maratón de Cali de forma gratuita. Con el deporte siempre hemos sabido que hay una forma de poder buscarle algo positivo a todos estos muchachos. De esta forma se busca incentivar el atletismo y que estos jóvenes disfruten de la Media Maratón de Cali el próximo domingo 28 de mayo a partir de las 7 de la mañana.